Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Hill 3, número 15 en este caso, ya estamos de nuevo como quien dice en Silent Hill mismamente en la ciudad, dejando de lado el título del videojuego, hemos llegado aquí después de descubrir tristemente la muerte de nuestro padre, o del padre de Heather, como queréis verlo, ya sabes que me gusta vivir el juego y meterme en la piel del protagonista, y antes de que haga un striptease que está bien, madre mía, una camiseta de acimilación, años de Indiana Jones, que esto ya es increíble, pero bueno, para estar por casa, que más da, así que lo dicho, hemos vuelto a Silent Hill, y en búsqueda, o en la búsqueda, mejor dicho, de Claudia, que se supone que nos quiere ofrecer, a lo que hemos deducido un poquito del episodio anterior, resumo para que os acordéis bien, que quiere ofrecernos al dios antiguo, a nosotros, a decir, a Heather como sacrificio, nos quiere ofrecer al dios antiguo de Silent Hill, para que vuelva a recordar, a recuperar poder, a renacer, en fin, ya me entendéis, así que vamos para afuera, a ver que nos espera, después de, que casi un juego, no, que si un juego, ni un juego entero, sin venir a Silent Hill, a ver, a ver, ¿dónde estamos ahora mismo? Mapa, me ha dado un mapa, ¿no? Este hombre, efectivamente, estamos en el Jack's Inn, no, mierda puta, estamos en el Jack's Inn, que este sitio creo que no lo visitamos en el juego, o si lo visitamos, en el Silent Hill 2, no sé, me haría ilusión visitar Rosewater Park, el Rosewater, sí, exactamente, que ahí estaba, ahí fue un punto emblemático, para Silent Hill 2, que es donde conocimos a María, porque me haría ilusión visitar eso, en fin, ya veremos si hacen alusión a anteriores partes de Silent Hill, sin tu curiosidad, bueno, de momento, tenemos objetivo, que no me he fijado, si tenemos que ir a la Brookhaven Hospital, que cojones, es el mismo hospital, de la otra vez, del mismo juego, o sea, de Silent Hill 2, es el mismo hospital, por lo que, las zonas, si no han cambiado mucho, no sé, bueno, no se puede acceder, de hecho, las ventanas, son, son planas, no hay profundidad en las ventanas, directamente, momento, ¿qué arma llevo? Ah, no llevo ningún arma equipada, ¿por qué? Pues equipate, la pistola, yo que sé, y nos vamos a equipar también el, a ver que tenemos, un segundo, ¿qué es esto? Ah, la pila, nos vamos a equipar, ¿dónde estaba mi...? Aquí, aunque corramos menos, voy mucho más tranquilo, o no, es que igual vamos muy lento, venga, vamos a quitárnoslo, desequipar, y si nos enfrentamos a alguien, nos lo ponemos, ¿vale? Vamos a hacerlo de esa manera, para, ¿veis? Es que se nota bastante que la chica va mucho más rápida y todo, me cago en la leche, que sea más rápida, a ver, por aquí no se puede ir, ¿no? Oigo cosas por ahí, mucha niebla, para variar, es salir, siempre hay niebla, en estos sitios, a ver, tenemos que ir hacia la izquierda, siento curiosidad, me gustaría, antes de ir hacia allá directamente, voy a intentar ir al Rosewater Park, que me apetece, uy, ¿qué veo por ahí? ¿He visto algo por ahí? Ah, un árbol, vale. No, hostia puta, ¿he visto un perro? ¿He visto un perro por ahí? Va a ser mi imaginación. Hostia. Hay un puto perro, bien, perfecto, y el Rosewater Park está cerrado, por lo que veo, al menos esa parte está cerrada, quiero investigar un poquito, antes de ir, si alguno de vosotros que estáis viendo esta serie vio Silent Hill 2, y no lo habéis jugado estos dos juegos, es decir, es la primera vez que veis estas cosas, yo creo que también tendréis curiosidad como yo. No tengo que ir ahí, estoy... Pues vale, pues no me dejes, hija, yo quería hacer un poco de turismo antes, de matar a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me deja coger nada del suelo, y eso tampoco me deja cogerlo, no. Pues no sé qué serán esas cositas del suelo, vamos a ir ya directamente para allá. Vamos a ir hacia la primera calle a la izquierda, ¿no? Sí, primera calle a la izquierda, que seguramente habrá alguna traba o algo, siempre lo mismo. Espérate, vamos a equiparnos el... ¿Un segundito? Espero que esto nunca sea de utilidad, tal vez sea mejor si nunca lo sabes, más que cualquier otra cosa. O sea, temo la posibilidad de que te vayas lejos de mí, pero a veces tenemos que decir la verdad, por eso escribo esto, antes de perderme la muerte y el olvido. ¿Qué pasó entonces? Eso tiene algo que ver con quién eres tú. Todo empezó hace 24 años, al regresar de unas vacaciones, mi mujer y yo encontramos un bebé junto a la cuneta de la autopista. Como no tenemos hijos, le agradecimos a Dios haber encontrado a este bebé, esta niña, y la llevamos a casa. Tres años después, mi mujer murió, y otros cuatro años más tarde, hace 17 años, llegué a Silent Hill. Cedí a los ruegos de la niña y me la llevé conmigo, sin saber por qué quería que fuésemos allí. Y fue allí donde la niña se marchó. No es que se fuese a ninguna parte, ni que muriese, regresó a su yo original. Eso dijo Dalia Gillspie. Bueno, Dalia, yo original, esa fue la joven quemada por su madre como sacrificio a Dios, Alesa Gillspie. La mitad de su alma escapó entre las llamas y fue a habitar en un bebé, en esa niña mía. Pasaron siete años antes de que esa medio niña volviese a Silent Hill y completase de nuevo a Alesa, que reforzada juró matar a Dios, al Dios de Silent Hill. Dios, un feto acurrucado en el útero de esta niña propiciatoria, fue invocado mediante los ritos usuales. Este era el deseo de Alesa, al margen del resultado, incluso si su propia existencia estaba en peligro. Pero el deseo no le fue concedido. La interrupción supuso que rogase por el regreso de la niña, yo solo no podía traerla de vuelta. Dalia lo hizo, yo solo ayudé en la ceremonia del nacimiento para sacar a Dios de Alesa. El recién nacido de Dios gimió una vez y estaba muerto. Todo por la resistencia consciente de esa niña. Y la resistencia, bueno, no sé, y seguramente Alesa. Es que a veces hay cosas que no sé si están mal traducidas o no tienen mucho sentido por sí solas. Pero bueno, este no es el final. Después de que Dios desapareciese en un resplandor de luz, Alesa volvió a aparecer y me dio un bebé. Se parecía mucho a aquella niña de hace tanto tiempo. Y entonces Alesa murió. No había nada que hubiera podido hacer para ayudar. Simplemente abrazé al bebé contra mi pecho y escapé. Todo me parecía un sueño, pero tenía pruebas de que no lo era. La niña no aparecía por ninguna parte en mis brazos. El bebé. Ahora han pasado 17 años, parece que fue ayer. Y también que fue hace un millón de años. Confieso que tuve dudas al principio con respecto a criar a aquel bebé. Podía amar a la niña. Su existencia era totalmente inexplicable. Pensé, ella puede ser aquella joven que se llevó a mi querida hija. Eso me llevó a la tristeza, a la ira. Hubo momentos en que puse mis manos alrededor de su pequeño cuello. Cuidios. Incluso pensé que abandonarla en abandonarla varias veces. Así de terrible soy. Pero al final decidí criarla. Algo me impedía dejarla marchar. Cuando ella, cuando tú me miras, sonríes. Incluso ahora no puedo volver a aquella niña. Pero te amo. No tengo la menor duda de ello. Eso es lo único que te pido que creas. A mi preciosa hija, Harry Mason. Vale. Ya siento este rollazo de casi 3 minutos o 4 que he hecho. Pero está bien porque nos comenta más de la historia de Silent Hill 1. Que como ya os he dicho, nos viene bien esto. Hay ciertos aspectos que ahora mismo me están recordando un poquito a... ¿Cómo se llama? A lo de... La película de Silent Hill... La primera que sacaron. Hay ciertos aspectos que... Yo creo que hacen referencia a eso también. Como es lógico decir que la película hace referencia a esto, coño. Lo de Alesa me suena de la peli. Por lo que algo... Algo... Me acuerdo. Vamos a ir por aquí. La puerta se abre, ¿no? ¿Por qué...? Este pequeño hueco aquí... En vez de estar cerrado, ¿por qué está abierto esto? Simplemente de decoración. Pues nada, pues sigamos. A ver. Un coche... Uy, oigo el perro por aquí. O sea, el perro. ¡Hostia, puta! ¡Puta madre! Vale, me... Me dijo Diego también, una curiosidad... Que si os habéis fijado, la cara a los perros la tienen partida... Partida o... Dividida por la mitad. Coño. Por referencia también a la niña que se quemó, me parece. Que tenía una parte buena, otra parte mala. Igual estoy metido en la pata. Joder, con el puto perro lo pensado que eres, coño. Cómete ya esto. Dejo eso ahí, ala. Cómetelo. Pesado. Vale. ¿Os acordáis que aquí estaba el coche de Silent Hill 2 del cual sacamos la cañería? Curioso. Seguirá estando aquí el coche. Y la bolera. Uy. Qué bueno ha sido eso. Qué bueno ha sido ese ruido tan raro. Un perro comiendo igual. Creo que sí. A ver, ¿la bolera dónde era? Porque también está por aquí cerca. Mira, de hecho estamos al lado de la bolera. Vamos a pasar por la bolera. A ver si... Oye. ¿Se puede acceder? Que creo que va a ser que no. ¿Era por aquí? Sí, pero no. A ver, la bolera se entraba por arriba. A ver si podemos ir por la bolera. Siento curiosidad. Si investiguemos. Igual no me deja. Me dice en plan... No puedo ir ahí o no. Ay, los pesados estos. Los cuchillas o los ruletas estos de los cojones. A ver, ¿la bolera por dónde se entra? A ver, ¿a por aquí? Está bien cerrada. Vale. Sentía curiosidad. Quería investigar un poquito. A ver si había cambiado algo o no. Pues nada. Vayamos para abajo. No sé muy bien si aquí... ¿Ha templado la pantalla o ha sido...? Creo que es lag. No es que tiemble la pantalla. Estamos los pesados. Venga, come. Déjame. Déjame. Vale, come. Te he puesto algo para que comas, coño. Joder, que os he puesto para que comáis. Iros a pelearos por el puto trozo de carne. Espérate que no es por aquí. Que me acabo de meter la pata de una buena forma porque no es por aquí. Es verdad, tía, no me acuerdo. Hostia. Eh, que quiebro techo. No, qué puta madre. Porque en el Silent Hill 2 teníamos que ir por esta zona. O sea, por este callejón que hay aquí. Porque estaba tapada la calle. Pero deduzco que ahora mismo no estará tapada, supongo. Y por eso no podemos ir por el mismo callejón. No sé, en fin. Si, como digo. Si no visteis la serie de Silent Hill 2 y estáis viendo esta. Quizás alguna de las cosas que os estoy diciendo no sepáis de qué hablo. Pero bueno, simplemente eso. La otra serie que hicimos en el canal de Silent Hill 2. Que bueno. No sé, me gusta ver cómo ha cambiado un poquito todo. Aunque sigue estando prácticamente igual. Pero en fin. A ver. Por aquí ya tiene que estar el hospital. Por aquí cerquita tiene. Ah, mira. De hecho, aquí era donde estaba el bar en el que trabajaba María. Mira, podemos acceder a él. Qué guay. A ver. A ver si hago una referencia a lo de María. Un momentito. Sí. Estamos aquí en el Heaven's Night. No hay nadie, ¿no? Está todo vacío. Está más oscuro que lo que yo vi aquí. Cartuchos de escopeta. Bueno, está bien venir aquí y te den cartuchos de escopeta. Algo es algo. Hacen productiva la visita. Tasa ajo de carne. Por aquí. Uy. Síndrome de diógenes. Un logro me han dado. No sé, muy bien. Por coger toda la mierda que encuentro. Es un poquito turístico. Le había olvidado, pero es cierto. Silent Hill fue originalmente en lugar de vacaciones. Bienvenido a Silent Hill. Silent Hill, pequeña y tranquila ciudad turística, orillas de un lago. Le damos la bienvenida. Tómese un descanso en su ajetreada vida y disfrute de unas tranquilas vacaciones. Hileras de pintorescas, casas antiguas, un magnífico paisaje montañoso y un lago que muestra las distintas facetas de su belleza a lo largo del día, desde el amanecer al atardecer. Ah, desde el amanecer al atardecer, perdón. Y la puesta de sol. Silent Hill le emocionará y le llenará de un sentimiento de profunda paz. Espero que su estancia sea agradable y sus recuerdos perduren siempre. Editor Roger Wittenmark. Bueno, tontería, ¿no? Algo que nos ofrezca... ¿Esa es María? ¿Esa de ahí puede ser María la que está en esa foto? No sé. ¿Podría ser? Es un follito de un club. Muestra a una mujer con el pelo negro largo. No, María era rubia. ¿El regreso a Lady María? Pues mira, pues mira. A partir de las 8 de la tarde... Una referencia, pequeñita referencia a Silent Hill 2. Está bien. Oye, mola. Estas cosas me gustan. De hecho, si hubiésemos jugado, como digo, a Silent Hill 1 antes de subir este, nos hubiésemos enterado de más referencias. Ya, lo siento. Me da un poquito de rabia. Si hubiese sabido que había tanta importancia, que era una continuación directa, lo hubiese jugado y lo hubiese subido antes. Pero bueno, lo subiremos después. ¿También sabes andar? Pues ya que solamente sabíais... Uy, ahora vuela. Pues nada. Pues oye. Vamos a meternos directamente en el hospital, que ya esto no lo conocemos. ¿Habrá enfermeras? Es mi pregunta. Ahora mismo. ¿Tanto había que andar para llegar al hospital? Me lo he saltado. Ah, estoy llegando ahora casualmente. Pues bueno. Veamos. Uy. Cámara. Gracias. Eso es. Brookhaven Hospital. Espero que no... Espero que no... Si nos aparezca por aquí Silent Hill... O sea, Silent Hill. Pyramid Head. Porque mucho me... Hostia puta, las enfermeras de mierda. Espérate. Porque no voy a disparar, no voy a gastar balas porque tampoco tenemos tantas, ¿no? Tenemos 17, que es una puta mierda. Una puta mierda. Sinceramente. Equipad. No, te he pegado yo primero. Hostia puta. Me cago... ¿Qué me están haciendo aquí? Me hacen el lío. Me hacen la trama. Espérate, espérate. Vamos a ponernos el... El chaleco. Que... Mira. Me han pegado dos toñas antes y... Y ya estoy un poco contentillo. A ver. Una de estas. Que... Tenemos que encontrar. ¿Por qué tenemos que encontrar? Bueno, nos estamos quedando sin suministros. Y nos vamos a poner en el chaleco. Que ahora ya no hay que correr tanto. Hay que hacerlo más despacito. Joder. Que esto es que sean dos. Vale. Patada. Patada. Y otra. ¿Ya estáis muertas? Estáis muertas. Vale. Bien. ¿Nos han dejado muy tocadas de vida? Nah. Normalillo. Tan blanco. Vale. Aceptable. No tengo mapa de esta zona. Me cago en la leche. Santa no tienes mapa de esta zona. Siempre hay un mapa. ¿Aquí hay un mapa? No. ¿Dónde estaba el mapa aquí? Está igualito. Está igual. El hospital. A lo que yo lo recuerdo. Por aquí. Entrábamos. Y aquí creo que estaba el mapa. Al menos en Silent Hill 2. No sé si estaba por aquí o... Había un punto de guardo también. A ver. La nevera... Solo comida. No guardar drogas. Drogas que recuerdo que... Drogas no se refiere a drogas de consumición. Como ya esto... Ya lo expliqué en su día. Drugs. En inglés. Drugs. Escrito. Significa tanto drogas de... Como... Es decir. Porros. Cocaína. LSD. Eso son drogas. Pero también las medicinas se les llama drogas. Drugs. Se describe así. Me pregunto si aquí se pueden guardar bebidas isotónicas. Tengo una bebida isotónica. Vale. Una bebida isotónica. No es mucho. Pero bueno. Algo es algo. Vale. Algo más por aquí. Estás mirando. ¿A dónde estás mirando? Estás mirando aquí. ¿Por qué estás mirando ahí? Heather. ¿Qué hay ahí? Es un historial clínico o algo parecido. Es de un tal Leonard. ¿Será el mismo Leonard del que hablaba Vincent? Habitación S12. Presenta alucinaciones audiovisuales, leves, inestabilidad emocional, ideas obsesivas. Posible esquizofrenia leve, seguida de... Seguirá en observación. Básicamente tranquilo y dispuesto a cooperar con un fuerte sentido de la justicia. Pero según los informes, se pone muy violento al sobreexcitarse. El otro es de Stanley Coleman, S07. Normalmente pasivo, acobardado y también egoísta. A veces muestra actitudes y actúa con un apego obsesivo con respeto a una mujer en particular. Solamente una. Esto ha provocado incidentes violentos a actuar con precaución. Vale. No sé. Ahora mismo estoy pensando... Porque yo recuerdo que cuando llegamos a esta zona, empezamos a ver muchos informes en Silent Hill 2 que hacían referencia a Pyramid Head y al problema mental. Porque él, recordad que estuvo ingresado en este hospital. Porque no es un hospital como tal. Es un hospital psiquiátrico, perdón. Por lo que... Puede ser que esto... Leonard o Vincent fuese alguno de los... De Pyramid Head. No me acuerdo ahora mismo si era... Eso era el nombre. De Pyramid Head. No me acuerdo, sinceramente. A ver. Joder, quiero un dichoso mapa. Quiero un dichoso mapa. Esta parte es por la que hemos venido. Sí. Vale. Vamos a hacer la vuelta por aquí. El rondo, como quien dice. No es una música, por lo que no habrá más bichos. Uy. Funciona el ascensor. Pues no quiero subir todavía. Espérate. Que yo pensaba que no iba a funcionar. Le he dado por darle. No quiero. Sal. 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 Que quiero investigar primero esta planta. Salir. Supongo que será eso salir. A ver. Cerrado. Cerrado. Esto está igual que la otra vez. No se puede pasar. Esto era las escaleras. Me quiere... A ver. Me quiere sonar que esto eran las escaleras. Puede ser... No. O por dónde estaban las escaleras de este sitio. No sé. No he encontrado un mapa. Eso está clarísimo. Cerrado. Es decir... Uy. Cuidado. Esto sí que son las escaleras creo. O este lado o ese lado. No. Este lado son las escaleras. Es verdad. Necesito un mapa. Un mapa del edificio. Esto es un mapa. No. Pero bueno. A ver. ¿Qué es todo esto? Hoy va la cosa de leer. Me cago en la leche. Por fin ha llegado este día. Exactamente. El día en que tú y yo nos encontraremos. Siempre estaba pensando en ti. Aquí en esta lúgubre. Lúgubre. Joder. Zelda. Nunca supe tu nombre. Ni cómo era tu rostro hasta hoy. Pero ahora lo sé. Sé que tú eres aquella que he estado esperando. Y no me has estado esperando tú a mí también. Por eso has venido a rescatarme. Oh, cuánto te amo. No, Joder. Quiero darte mi preciada muñeca. La que hice para conmemorar nuestro encuentro. El inicio de este amor eterno. Ah. Ya puedo ver tu rostro sonriente. Stanley Coleman. Reposante no tocaría eso ni con un paro de tres metros. Pues cógela. Puede ser importante. Puede ser importante, Joder. Puede ser muy importante que la tengamos. Puede ser muy importante. Luego te encuentras con Stanley y te dirá. Oh, te gustó el regalo que te hice. Y tendrás que hacer lo típico que hacen los amigos cuando ves. O sea, cuando haces esa pregunta. Y te han regalado algo que no te gusta mucho. Es una puta mierda. Entonces tienes que decirle. Sí, claro, me ha gustado mucho. Pero ¿dónde lo tienes? ¿Lo llevas puesto y eso? No, no. Y lo típico. Un segundito. Se ha apagado la pantalla del ordenador. Como suele ser habitual. Entonces no sé cuánto llevamos. Llevamos ya unos 20 minutos. Bueno. Vamos a seguir un poquito investigando. ¿Vale? Y como sigo grabando el tiro. Unos cuantos episodios. No pasa nada. Porque no haya puntos de guardado justo en cada parte que tenga que cortar. No. De momento no es un problema eso. Vale. Entonces. ¿Qué pasa? No tenemos. Esto estaba abierto antes. He entrado por este lado. Creo que no he entrado por aquí. No. No había entrado. Vale. Hostia. Punto guardado. Perfecto. Perfecto. Un par de bebidas isotónicas. Nada más. Y los mapas. Efectivamente. Mapa de hospital. Bien. A ver. ¿Ha cambiado la distribución? No. Está exactamente igual de... De cómo estaba en Silent Hill 2. Lo que me extraña es que el ascensor funcione porque en su día no funcionaba. No sé. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora en lo que queda de episodio. Vamos a investigar si puede ser este ala de aquí. Que estará posiblemente cerrada la puerta. Y si no, pues seguiremos avanzando hasta donde sea conveniente. Vale. Pues vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Cerrado. Nada interesante, ¿no? Vamos a guardar. Lo que sí que me extraña mucho es que, coño, estamos en un hospital. ¿No hay botiquines o qué pasa? Tendría que haber botiquines por todos los lados. Sería no lógico. Veamos. ¿Qué nos espera? Espero que al salir y al entrar de una habitación no repopeen, como quien dice, las enfermeras. Lo han cambiado ligeramente. Ahora están, no sé, parecen más humanas. Antes eran más bicho. ¿No? A ver. Más bicho. Más tapadas. Ahora se les notan las piernas. Antes era toda una continuación, ¿no? Creo. No sé. Cerrado. Vale. Pues vamos a ver si esta puerta está abierta. Está cerrado. Oh, abierta. Y... De tu puta madre. Venga, dale. Jether. Bien, 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 bien. Ahí. Controlando todo. Jether, muy bien. No. Me cago en tu puta madre. Venga. Bueno, 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 bueno. Bueno, unos colateral. Madre, madre. Venga, dale. Madre mía, Jether. La carnicera te vamos, además. Piso todo. Por si acá. Y otro. Estás muerta. Nada de levantarse luego en plan. ¿Qué haces? Vale. No sé por qué está mirando Jether a esta puerta. ¿Para qué miras para allá? Si acabamos de venir de ahí. ¿Cómo era de largo este sitio? Bastante largo. A ver. Cerrado. 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 Oh, abierto. Bien. Que no haya bichos. Que no haya bichos. Hostia, puto. Me cago en la leche. Quita, 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 quita. No. Vamos a hacer... Venga. A matar aquí. A matar a todas. Vamos a sufrir. No pasa nada. Las mataré a todas. Madre de Dios. Que estoy haciendo aquí una escabechina tremenda. Muere. Y que no se levante. Que no se levante. Que están vivas. Cuidado. La otra también. Písala. No. Písala. Otra, coño. Jether. Ah. No. O sí. Bueno, están muertas todas. Es lo importante. Joder, macho. Quería pasar de ellas y ver rápidamente lo que había en la habitación. Pero se me han hecho ahí la encerrona en la esquina. Otra, venga. Otra. Joder. Tres putas bebidas isotónicas. Para conseguir una. Ah, no. Una ampolla. Bueno, merece la pena. Tres bebidas isotónicas por una ampolla. Yo creo que es un buen chanje. ¿Nada más? ¿Solamente esto? Pues vaya. Matar tres bichos para esto. No sé. No sé. Cerrado. Oh, abierto. Algunos latidos por ahí. No sé si es sonido ambiental. Lo será posiblemente como siempre. Que de hecho me dijisteis... Otra puta muñeca. A ver. ¿Qué pone aquí? La organización ha hecho que me encerrasen aquí. Quiero doblegarme para que olvide todo aquello. Pero me mantendré cuerdo incluso si me mezclan aquí con lunáticos. Y si pego esto a la pared sería inútil. ¿Por qué? Porque se puede despegar con esa chatarra que esas malditas muchachas no dejan de utilizar. Si una cosa no tiene sentido no hay ninguna razón para que exista. Como tú existes para mí. ¿Pero por qué no te has llevado mi muñeca? Ah, mi regalo debe haberte avergonzado. Qué linda eres, Heather. Stanley Coleman. Hostia puta. Ahora tampoco hay que recogerla, ¿no? Repujerante no tocaría eso ni con un palo de 3 metros. Vale. En la pared hay muchas cosas enganchadas. Una galleta, un cepillo de dientes, una cuchara, una tarjeta de navidad, un reloj... Fue ese quien fuese seguramente usó pegamento. ¿Pero por qué lo hizo? Hay una llave pegada en la pared. Me gustaría llevármela, pero está fuertemente enganchada. No puedo arrancarla. Necesito algo para conseguir esa llave, ¿no? Ha aparecido en el... Hola, aquí no es. En el mapa me ha salido como un misterio. Sí, efectivamente. Vale. Tengo algo que me pueda ser de utilidad. Creo que no. Creo que no llevo nada así. Esto no sabemos si poder usarlo. El colgante, ¿qué? El colgante será vital para algo del final del juego. Seguro. Me lo veo venir. Y... No, creo que un arma gana. O sea, que tenemos que conseguir algo para despegar esa llave. Bien. ¿Esto del suelo puedo cogerlo? No. Algo más por aquí. Nada. A ver, cámara, por favor. Gracias. Vamos a seguir investigando un par de minutillos más. Tampoco creo que el episodio sea muy largo. Cerrado. Puesto el botón. Esto también es una escalera. Nada. Vale, pues. Vamos a dar la vuelta. Tenemos que conseguir algo para abrir... O sea, para abrir. Para conseguir esa... Esa llave. Que en el momento tampoco sabemos muy bien qué es lo que abre. Está cerrado. Y esto... La escalera no se puede abrir. O sea, que tenemos que usar el ascensor. Sí o sí. Por mis cojones que hay que usarlo. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. De eso de que entramos en el ascensor. Igual un poquito corto el episodio. Bueno, corto. Entre comillas. 27 minutos más lo que ahora añadamos. Pues eso. Así que espero que os haya gustado. A mí personalmente... Como ya os he dicho. No he jugado muchos títulos de la saga. De hecho, estoy jugándolos con vosotros por primera vez. Pero revisitar de nuevo, mejor dicho, sitios de anteriores juegos como el de Silent Hill 2. Pues no sé. Bastante entretenido. Así que nada. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Para que os haya gustado. Y ahora continuaremos... Bueno, lo voy a seguir grabando ahora mismo. Así que nada. Sed felices. Y nos vemos.